¡Familia! 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 ¡Qué pena, señores! No dejen que unos saluden para entonces entrar en situaciones como esa. Sí. No, porque me sorprendí al verte. Mírame, libre Dios. Mira, qué difícil, señores. Ojalá que todo esto pueda servir para los que están en funciones, porque todo tiene un mensaje positivo, un mensaje bueno. Señores, funcionarios de este nuevo gobierno, no se emocionen mucho. Sean transparentes, hagan las cosas como deben hacerlas. Recuerden que esto debe ser un proyecto de nación, no un proyecto para enriquecerse, para aburtar sus cuentas, porque al final siempre un resbalón puede ser perjudicial para las acciones cuando no lo hacemos bien. Además, lo más importante, yo que me he entrenado para la familia, ¿verdad? Y es lo que más me preocupa. Imagínense ustedes cómo están los hijos de esas personas. Los nietos. Las familias, los nietos, los primos, todo el mundo, el dolor y todo eso, que ahora le toca vivir, luego de probablemente haber tenido una vida de satisfacciones y placeres, quizás mal ha habido, supuestamente porque no tenemos el dato. Bueno, es importante, pero es importante que sepan que nuestras acciones van a repercutir siempre, muy duramente y muy negativamente en la familia cuando no hacemos las cosas bien. Ahora, es importante decir que no están condenados. No, claro que no, pero... Pero, perdón, déjenme explicar el proceso para que, porque aquí les gusta mucho, como hay un afán, queremos sangre, queremos cárcel, queremos no sé qué, que no se dejen llevar de ese show. Señores, hagan las cosas bien. Por eso, a la magistrada Berenice, a los otros, hay algunas cosas porque también era demasiado la investigación, no todo le iba a salir bien. Hay un abogado joven, Núñez creo, que se lució, porque no hizo show, se aplicó al derecho y sacó las cosas como iban. Entonces, hay una enseñanza grande. Primero, no son los medios de comunicación social, la justicia mediática, la que determina si una persona es culpable o no. No es un programa de investigación que determina eso. Sí son importantes porque dan la voz de alerta, ¿verdad?, para que se hagan investigaciones apegadas al derecho. En esta etapa, ¿qué es lo que se estaba dilucidando? Medida de coerción. ¿Para qué? Para que esas personas no destruyan las evidencias y para que no se fuguen. Solamente eso. Si hay indicios, si hay posibilidad. Y ahora es que debe empezar la investigación. Después de esto, viene un juicio, pero no a ellos, sino a las pruebas. A ver si se colectaron según derecho, si son legales y todo eso. Después de eso, ese juez o esos jueces lo mandan a juicio de fondo. Esa es la sentencia. Ahora, la sentencia posible es solamente medida de coerción. La próxima sentencia es solo si van a juicio de fondo, sí o no. Ya hay una sentencia mayor, que es la sentencia moral. Pero está bien, pero ¿qué es lo que quiero decir para que no seamos injustos? Puede ser, puede ser, que a mí me parezca que esa persona es culpable. Yo no estoy defendiendo a nadie. Estoy diciendo que puede ser por Nuria Piera, por lo otro, por lo que dicen los otros, por lo que dice la sociedad civil, y no sé qué, que condenan a priori. Una persona que puede ser el peor delincuente tiene derecho a un abogado y a un proceso justo. Entonces, vamos a respetar el debido proceso por eso. Me pareció que Jenny Berenice, por ejemplo, que es una muchacha que tiene mucho prestigio, se le descontaron algunas cosas. ¿Por qué? Porque no controla las emociones. Y entonces el show y la cámara, y eso lo que hizo sacando que el cheque que le pagan a un abogado, pero es un abogado que hay que pagarle. Porque ¿quién va a defender? No me va a defender a mí, que no soy imputado. Tienen que defender en los tribunales a quien está siendo acusado. Y su trabajo es defenderlo. No podemos ahora decir que ese abogado es un irresponsable porque está defendiendo a un condenado, a un imputado. Entonces, eso es así. Y la otra cosa, lo que tú decías, Emeralda, todo se sabe. Y el mundo es redondo. Antes creían que eran cuadrados, pero no, es redondo. Y da vuelta. Para cormos temales. ¿Qué quiere decir? Que usted hoy puede ser un posible mesías. Hoy usted puede creer que porque familia, lo que sea, es hacer muchas cosas que tarde o temprano, aunque usted crea que no se van a saber, se van a saber porque hay un rastro. A ti te dan un dinerito. Yo te pago a ti 200 mil pesos aquí todos los meses, Emeralda. Entonces, tú coges ese dinero, tú estás dudándolo. ¿No te lo estás entregando? Jesús, escúchalo, Jesús. Entonces, Emeralda, tú vienes y lo deposita en el banco. Tú lo deposita en el banco. Tú ves, eso tiene un rastro. Tú vienes y lo sacas y lo mandas a otra cuenta. Hay un rastro. Claro. Lo sacas y lo mandas para Suiza. Hay un rastro. Viene y se lo da a Cariño. ¿Verdad? Que le dieron muchísimo dinero. A Cariño. Entonces, Cariño, le dan ese dinero. Viene y compra un carro. Mira, todo ese rastro está porque además lo tiene que registrar en impuestos internos para sacarle la matrícula. Y cuando ponen tu nombre sale todo lo que tú tienes ahí. Por ejemplo, yo pongo tu nombre, que yo lo hice esta mañana. Pongo tu nombre, dice, Emeralda, cinco furgones. Compró cinco furgones. Eso está ahí porque pagó el impuesto. Entonces, eso es lo que pasa. ¿A quién no tiene ese problema? Ramona, porque compré la pulga. Entonces, allá no dan... Y la gente la ve como quiera. No tienen efectivo y la cosa y la informalidad y la cosa. Pero, señores, yo se lo digo, hagan las cosas bien porque usted no sabe en qué momento le van a pasar factura. Yo creo que es una cuestión bastante delicada. Uno se ríe y porque de verdad... Pero miren, este... La doble cara de todo esto es la repercusión que se queda. Si la justicia no es justa, si no hace el trabajo que tiene que hacer, después, cómo resarcir el daño de estas personas y si estas personas, estos imputados, son culpables, también lo que deja para ellos, para la sociedad, para sus familias. O sea, es una situación que verdaderamente yo creo que debe llamar la atención de la población y sobre todo el accionar de cada persona. Y que a veces la gente se siente en un callejón sin salida. Ameralda, si tú eres chofer, por ejemplo... Y hay muchos que están todavía, hay tapados que no dicen, pero que también han tenido sus asuntos. Pero van a venir, van a venir. Pero yo te digo también, la justicia tiene que mirar y creo que lo se vio ahora. Si tú eres una persona que ni siquiera has estudiado nada y eres el vicepresidente o no sé qué, de una gran compañía con muchísimas transacciones, muchísimas cosas. Y cuando tú llegas allí que no sabes ni hablar, todo el mundo sabe que eres un testaferro que te pidieron, prestanombre que han dicho ahora. Entonces la gente tiene que ver como nuestros viejos. No señor, yo no presto mi nombre para eso. Aunque lo cancelen. Mejor cancelen y me voy a decir por qué me cancelaron. Porque usted me estaba haciendo una propuesta inadecuada, usted estaba haciendo no sé qué. Pero con una pobre gente que mantiene su familia y le hacen propuestas. ¿Quién le va a decir que no a esta gente que está en el poder y se creen? ¿Me entiendes? Es delicado. Por eso, aprendamos de eso. La otra cosa y finalizo, los ladrones de la otra acera están a la orden del día. Miren, ahí oí un audio de unos que se están haciendo pasar por médicos y que haciendo la prueba. Van un grupo de ladrones a su casa vestido de médico con carné y que hacerle la prueba y allá acaban con todo lo de la casa. Si usted no ha llamado a nadie para que le venga a hacer pruebas y no se hacen así con grupos de medios, no le esté abriendo. Una campaña para eso. Claro. Después los otros están buscando su doble ahora. No se ponga a estar diciendo por teléfono, mira que me dieron el doble hoy y voy para el banco ahora ese banco que está ahí en la López de Vega. Ya. Usted lo dijo todo. Hay que tener mucho cuidado. Estás en el carro. Vas con el chofer de carro público y hay varias gente ahí. Te suena el teléfono. Aló, sí, que voy a depositar el dinero que me llegó ahora de Nueva York. Yo estoy contento porque con eso es que va a ser la Navidad y todo el mundo mirando ahí. Dice, señora, pásenmelo de Nueva York. ¿Por qué? Porque es que no, óyeme, también hay que cuidarse. No, claro. Hay que cuidarse. También, le suena el celular. Eso le pasó a Marilu. Entonces, usted viene, le suena el celular. Usted no sabe dónde está y saca su iPhone X. ¡Fua! ¡Aló! ¡Fua! Se lo llevan. Entonces, señores, por Dios, vamos a cuidar el perímetro, vamos a hacer algo porque los ladrones hasta que este gobierno y el que viene y el otro no se sienten a darle respuesta a lo que la sociedad le encomendó y lo que le prometieron a la sociedad que iban a dar una respuesta contundente a la delincuencia. Eso no se está haciendo. Que es justicia independiente, que no sé qué, pero señores, por Dios, eso es lo que está. Ya pasó el juicio, ya no hay mediatura ahora, ya ahora eso está haciendo una pausa, ahora está el doble que usted tenía que se lo llevaron, el otro, el otro. Señores, vamos a recogernos y que, por supuesto, prepárense para Navidad con el distanciamiento y la cosa sin mucha chercha y vamos a pedirle a Dios que nos vaya bien. Vamos a dejarlo así. ¡Gracias! 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 Ven a nacer en mí, Jesús Como aquella noche en que el cielo se abrió Ven a nacer en mí, Jesús Como aquella noche en que todo cambió Niño Dios Hoy te quiero agradecer Por traer tu salvación A este pecador Niño Dios Niño Dios Tan humilde y eres Rey Tan pequeño y eres Dios Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mí, Jesús Ven a nacer en mí, Como aquella noche En que el cielo se abrió Ven a nacer en mí, Jesús Como aquella noche En que todo cambió Ven a nacer en mí, 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 Como aquella noche Que mi vida cambió Ven, Ven, niño Dios, ven, salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven, Dios, ven, salvador, con tu alegría. Niño Dios Niño Dios